¡Hola, hola mis muñecas hermosas, bellas y sensualonas! Bienvenidas mis muñecas, el día de hoy les tengo un video que hace muchísimo tiempo no les hago, chicas Muchos, muchos meses, por no decir años, así es Hoy les presento el video de qué pedí versus lo que recibí Para las que son nuevas por aquí y no han visto ese tipo de videos Se trata de que yo, yo chicas, he comprado ropita Trato de enseñarles todo lo que compré Y aquí mismo yo me la voy a estar probando, les voy a estar enseñando para ver si realmente recibí lo que pedí ¿Ok? Así que sin mucho bla 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 porque este video seguramente va a estar muy divertido mis muchachas ¡Comencemos! Lo primero que les tengo que decir es que todo lo que van a estar viendo en el video del día de hoy Es de la marca Joins, mis muchachas, es una marca de ropa económica, ropa chinita, ¿ok? Que muchas veces yo he comprado, en ocasiones me ha gustado, en otras no tanto Así que vamos a ver Lo primero que les voy a estar mostrando es este vestidito que cuando lo vi, mis muchachas Ahí ustedes estarán viendo, quedé impresionada Dije, ese vestido tiene que ser mío, no sé, no sé mis chicas De verdad me llamó la atención el vestido como tal, ese rosita Barbie O la modelo que tenía el cuerpo de Barbie No lo sé Ahora, les cuento que cuando Joins manda productos, ¿ok? Viene en una bolsa bien cuidadita, eso no lo voy a estar negando Y cada prenda viene en su bolsita así Como ustedes lo están viendo ahora, ¿ok? Cuando yo vi este vestido dije, qué bonito Debe ser de un material como aterciopelado Yo me imaginé eso No sé por qué razón Creo que en la foto se ve así Pero es un rosita Barbie, 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 chicas La verdad que me impresionó muchísimo Estaba bien bonito Yo lo pedí Se veía sensualón como para ir a la disco Ustedes saben, chicas Bueno, entonces lo pedí Y esto fue lo que me llegó No sé si realmente las luces hoy opaquen un poco el color Pero este es un rosita, rosita De verdad, igual, idéntico a la fotografía Yo creo que las luces lo opacan Porque si lo pongo un poquito, un poquito para atrás Ahí sí se ve el rosita, rosita, rosita En el color no lo puedo negar, chicas Está idéntico, idéntico, idéntico Ahora, es un vestidito como bien sensualón, ¿ok? No es del material que yo me imaginé Este es de un material gruesito Pero como medio stretch, ¿ok? No es como me imaginé No es grueso tampoco Es realmente delgadito, ¿ok? Delgadito No de estos delgados que se te ven toda la ropa interior Pero pues sí es delgado, ¿ok? Ahora viene con una correita Entonces esto es lo que me llegó A continuación van a ver este vestido en mi cuerpecillo Y les tengo que decir que definitivamente Esto no me quedó, chicas Ni los brazos, ni las piernas Ni mucho menos el cuerpo entero Es demasiado, demasiado chiquito Este es un XS Ahora, lo elegí de este tamaño Porque yo tengo una dificultad para escoger ropa china Cuando escojo ropa pequeña me llega grande Y cuando escojo ropa grande me llega pequeña ¿Ok? Y en los vestidos regularmente cuando los escojo O sea, me llegan siempre grandes Anchos, chicas Entonces dije No me voy a ir por una S Me voy a ir por un XS Y exageré, chicas Exageré Porque esto no me entra Pero ni el brazo Así es como está O sea, yo creo que esto fácil entra, Brianna De verdad Fácil entra mi hijita Y creo que le queda perfecto Le va a quedar en los tobillos Pero sí Está perfecto para ella Ahora Si esto fuera de mi talla exacto Se los juro Se los juro, mis amores Que yo sí me lo pongo Yo sí me lo pongo Me lo pongo Sí me lo pongo De verdad Porque está bien bonito Los botoncitos O sea, el material No es el que me imaginé Pero no es un material malo ¿Ok? No es un material malo No vamos a juzgar la prenda Los botones son de metal Muy, muy bonitos ¿Ok? Vean ustedes Son de metal El zipper es de aquellos Que no se ven tan corrientes Se ven muy, muy bien ¿Ok? Y sí Sí está bonito, chicas Lo malo es que no me queda Entonces yo te recomiendo Coqueta Que si tú eres una M En realidad tú sabes Que eres una M Pide una M Si crees que eres S Pide S Y si crees que eres L Pide L ¿Ok? No vayas a pedir ni más ni menos Esta es la segunda prenda Que me pedí, chicas Fue un vestido así Tubo Muy, muy bonito A mí en particular Me encantan mucho Los vestidos que son Súper pegaditos Y bien, bien abajo Aunque yo, ustedes saben No soy tan alta Y este tipo de vestidos Me hace verme más bajita No me importa A mí me gusta Y lo pedí ¿Ok? Esto fue lo que recibí Y la verdad, chicas Me quedé impresionada Con el material El material Es el que yo había imaginado Del vestido rosado Este es como Afranelado No sé si esa sea la palabra exacta No sé mucho de ropa No es licra Como me imaginé Que iba a ser, chicas Sino es un material Más afranelado Más gruesito Yo incluso dije Ok, lo voy a estar pidiendo Ya para finalizar Completamente Estos días de calor Pero al verlo Mis muchachas O sea Me quedo con la idea De que este vestido Podría yo utilizarlo En otoño ¿No? En este inicio de otoño De repente Con una casaquita de jean O algo así De verdad me gustó muchísimo Tiene los colores Exactamente iguales A cómo se ve en la foto En cuanto a tallas Este es en talla S Y me queda bien Yo creo que sí Sí me queda bien, chicas Allí ustedes estarán viendo En pantalla Cómo es que me queda Yo pienso que Pues no está mal Mis muchachas No está mal Creo que no está Ni pequeño Ni grande para mí Yo creo que está exacto Me encantó Me encantó Me encantó Los tonos que tienen Esta parte de abajo Ya lo veo utilizando Con una casaquita encima Con tenis Algo así un poquito más cómodo O tal vez lo pueda utilizar Con tacones ¿Por qué no? Yo creo que sí está bien bonito Me encantó La combinación de colores Sí, me encantó Así que yo pienso Que es exactamente Como yo lo pedí Ajá De verdad Sí me gustó Ustedes saben que esta tienda Es china Y como tal Los productos son Muy, muy económicos Cuando yo vi Este vestido Dije Tiene que ser Mío De todas formas Es el vestido Más bonito Que he visto Era un tono nuke Muy bonito, chicas Se veía sensual Como para esa noche Romántica Con tu esposo Con tu novio Con tu chico Con quien sea O sea Estaba precioso, chicas Precioso, precioso Y bueno Esto es lo que yo recibí Recibí este vestido Mis amores Que la verdad El color no es el mismo ¿Ok? Este es un tono coral No es nude Como yo lo había pedido Este es en talla S Sí me queda, chicas ¿Ok? Sí me queda Incluso está Un poquito anchito Pero No es la calidad Que yo vi En la fotografía En la foto Se veía un vestidón, chicas Un señor vestido En esta oportunidad Veo que pues Es una tela Bastante, bastante Delgadita, chicas Que yo definitivamente No me lo pondría Más que para irme a dormir Como si fuera un baby doll La verdad Es que Bueno La verdad Ustedes saben, chicas Incluso en la fotografía Se ve como una tela satín ¿Ok? Aquí es completamente diferente Como les dije Es licrada Y es bien transparente, chicas Es súper, súper transparentita Sí tiene el detalle Aquí ¿Ok? Pero, por ejemplo En la foto Se ve como si Esto fueran como Saben Que te agarra Que te coge ¿No? Pero Estas simplemente Son tiritas Así como cinta ¿Ok? También se ve Que esto es como Una copa ¿No? Para agarrarte Ya ustedes saben Los melones ahí Bien fuertes Pero esto es súper, súper Aguadito La verdad Que no me gusta mucho Sí tiene el detalle Aquí La ve Pero Chicas No es lo que Definitivamente Pedí Incluso la parte Aquí De los sujetadores Pues no es tan Así como Pues bonito Como se veía en la foto Pero para el precio Yo creo que está bien Chicas Entonces Están advertidas Mis muchachas Si quieren comprar Este vestidito Para irse a una cena romántica Definitivamente No te va a funcionar Para la cena romántica Pero sí te va a funcionar Para la noche pasión ¿No? Así que ahí está Vean Yo sí La voy a utilizar Para irme a dormir Chicas Ahí está Entonces mis muchachas Siguiente Cuando vi este vestido Dije Qué bonito Qué sensual Sencillo Pero bonito Tiene un estampado Bastante Bastante lindo Es negrito Muy combinable Así que Vamos a comprarlo Más que nada Por el precio Chicas Porque en este video Tampoco quiero ser tan quejona Chicas O sea Los precios están De verdad Sumamente económicos Y esto fue Lo que me llegó Chicas O sea El estampado está igual 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 El vestido Si está un poquito alto Pero bueno Se ve alto En la fotografía Se ve alto Así que Si tú eres un poquito Descaradona Puedes utilizarlo así Y si eres un poquito más Sabes Te gusta no estar tan cubierta Puedes ponerte un Legging en la parte de abajo Y no pasa nada Ok Pero de verdad Está bien bonito Me gustó su material Bastante fresco Y pues sí Sí está bonito Está sencillo Está bonito El estampado Igual Así que sí Me gusta Yo creo que sí Es idéntico A como yo lo pedí Ahí ustedes me estarán viendo Chicas Yo definitivamente Me lo voy a estar poniendo Con algo debajo Chicas Porque sí siento que Esto como vestido 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 Es un poquito Un poquito Descaradón Para mí No sé si para ti Coqueta Si para ti no está Pues muy bien No pasa nada Ok Así que esto Fue lo que Yo recibí Me estaba olvidando Viene con su cinturón Y todo Ok Para que lo vean Sí está bonito Me gustó Decidí pedirme Este enterizo Lo vi bastante lindo Bastante cómodo Urbano Muy bonito En la mayoría De mis días Chicas Yo siempre ando Con buzos Siempre ando Con tenis Con pantalones O sea De vez en cuando Estoy media elegantona Ni tanto tampoco Media casual Pero me gusta mucho La ropa deportiva Me gusta mucho Entonces cuando vi Este enterizo Se me hizo bastante cómodo ¿Y por qué? Lo pedí Chicas Lo pedí Dije Sí se ve bastante lindo Y ahora que ya empieza Un poquito Un poquito el frío Pues porque no Y esto fue Lo que me llegó Chicas Ok No es un tono vino Como lo vi En pantalla Cuando lo pedí Pero sí es un Rojizo ¿No? Es un tono rojo Rojizo oscuro Ahora Es idéntico Igualito O sea Tal cual Pero No es del mismo material Que yo me imagino No sé por qué Siempre me imagino Un material Será porque lo veo En la fotografía Pero cuando me llega Es otro Este es alicrado Pero no de estos Que se sienten corrientes Esto se siente como Un licra firme ¿Sabes? Firme No sé cómo decirlo Pero un licra gruesito Ok Y de estos que no te hacen sudar ¿No? Ok Ahora Es idéntico Chicas Es idéntico Tiene el zipper aquí Y es muy Muy práctico Este me gustó No les voy a decir Que no Por más que no sea Un algodón Grueso Como yo me imaginé Pero sí está bonito Y sí me gusta Para el precio que está Yo creo que no hay mucha queja Sí me gustó Yo creo que es una ropa Muy cómoda Y muy fácil De poderte vestir En segundos ¿No? Si tú eres fanática Si tú eres fanática De la ropa femenina Y te gustan mucho Los lacitos Definitivamente Este te va a encantar Sí chicas Cuando yo lo vi Dije Dios mío Qué bonita blusa Qué bonito Ya me estaba imaginando Mi blusa Mis pantalones A la cintura Apretadita Obviamente Unos tacones Ya yo me estaba imaginando Chicas De verdad Se veía súper hermoso Y por el precio Dije Me lo llevo Me lo llevo Lo tengo que comprar Así que lo pedí Y esto fue Lo que recibí Esto de aquí Chicas Y aquí sí La pantalla No las está engañando No mis amores Ok Es un color No rojo Es como un rojo Naranjón Me lo acabo de inventar En este momento Pero es así Como viene Ahora es un material Chicas Que no es tan bonito Ustedes saben Yo les cuento Cómo son las cosas Chicas No sé Si ustedes han visto El papel crepe En mi país Se le llama así Es un papel Que es como Muy arrugadito Donde los niños Hacen bolita Y los pegan Algo así Se asemeja Esta tela De verdad Chicas Es muy muy delgadita Demasiado demasiado delgadita No es fea la blusa Ok Pero es la tela Bien delgadita Ahora Es así Ok Pero bueno Eso puede pasar desapercibido No interesa No interesa Ustedes saben que La ropa no hace A la persona Te puedes poner Una brusita De la mitad de un dólar Y puedes hacerla Pues pasar Con tu actitud Como si te haya costado Mil dólares Eso no hay problema Chicas Lo que pasa Es que Supuestamente El diseño De esta blusita Era como que Saben Un lazo Aquí en la parte de adelante Súper glamoroso Súper bonito Incluso yo Incluso yo Yo ya me estaba Imaginando También Tomarme así Una foto Linda Con mi maquillaje Y con mi lazo Aquí En su mayor esplendor Pero esto es tan difícil Chicas Es tan complicado Hacer un lazo Que se vea igual Idéntico a la foto Es difícil Chicas Es difícil No es complicado No es imposible Pero cuando lo haces Es completamente diferente A lo de la foto Así que Me quedo como que Si está bien Por el precio Pero yo quería O sea Lo que veía en la foto Así que bueno No deja de ser bonita La blusa Vamos por el siguiente Hablando de blusitas Cuando vi esta Dije Ay que bonita Blusita Con sus puntitos negros Si está bien bonita Dije Y el material Pues se ve Lindo No se ve un material Que de repente Me llegue de sorpresa Y que sea feo Así que Lo pedí Chicas Y esto Fue lo que Recibí Vean ustedes Algo Completamente Idéntico Por cierto Todo lo que estoy pidiendo Es en talla S Chicas Y está hermosa Está súper súper bonita Tiene incluso Los bobitos Aquí En la parte del hombrito Esta parte es envolvente Es larga Es idéntica La blusa Es idéntica Súper fresquita Pero de manga larga Vean ustedes Como para utilizarlo En cualquier estación Me encanta Esta sí me gustó Demasiado Me encantó Mucho 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 Yo creo que sí Vale la pena muchísimo Ahí ustedes lo estén viendo En pantalla También Mis muchachas Está preciosa Está linda 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 Aquí les muestro Una blusita más No se me vayan a aburrir No cambien de canal Chicas Esta blusa También me gustó muchísimo Porque Yo sigo Una chica de Instagram Una brasileña de Instagram Que cuando hace sus looks Así de maquillaje Tiene unas blusas Trae unas blusas Así de bobos Así súper bonitas Con el lazo Y todo Y una blusa De ella Me llamó muchísimo La atención Y cuando Vi una parecida Bueno vi esta En Joins Dije Uh se le parece muchísimo Yo también quiero mi blusita así Entonces la pedí Y esto fue lo que me llegó No voy a criticar el material Chicas De verdad Fue muchísimo Más de lo que pensé Es como un material De algodón Licrado Está bastante Bastante lindo Se siente súper fuerte Se siente súper confortable Ahora Tiene las manguitas Igual como yo Las imaginé Me encanta mucho A mí estas manguitas Porque yo les voy a confesar Pues chicas Ya ustedes saben Yo a veces Soy gordita Otras veces soy delgadita Me subo Me bajo de peso Constantemente Entonces lo que nunca He podido bajar Son los brazos tamaleros Chicas No los he podido bajar No los he podido solucionar Entonces ¿Qué es lo que hago? O sea Siempre tratarlos De ocultar ¿No? Y estas blusitas Que tienen O sea Este encaje Que tienen así como volumen Que ayuda a disimularlos Muchísimo Así que Me encantó mucho 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 Sentí que solamente Era un poquito Larguita Pero no pasa nada Sí me gustó Está bien bonita Sí Este sí Aprobación chicas Mi aprobación Tengo que recalcar Que cada prenda Viene en su bolsita De verdad Tengo que decirles eso Porque es importante Que nuestros productos Vengan súper cuidaditos Chicas Y no es la primera vez Que compro en Joyce Ya he comprado Muchísimas veces Entonces yo ya tengo Experiencia ¿No? Chicas Vi este conjunto Que me llamó mucho la atención No soy una persona De utilizar short Creo que jamás en su vida Ustedes me han visto Una foto Ni un haul Utilizando short Solamente utilizo Para irme a dormir Pero me llamó mucho la atención Este conjuntito Como de media estación Como ya Acabando el veranito Y ya entrando al otoño Me pareció muy bonito El shortcito El blazer Me gustó mucho Así amarillito Entonces esto fue Lo que me llegó O sea El color está idéntico El material Como yo lo imaginé Ni tan delgadito Ni tan grueso Pero sí está fresquito Incluso el shortcito Tiene estas tiritas Para hacerte el lacito Para ajustarte la cinturita Si tú quieres Muy bonito Y este es el blazer Me van a disculpar Que está arrugado Chicas ¿Ok? Pero no me dio tiempo De plancharlo Para este video Así es como yo Lo saqué De la bolsita De verdad está bien bonita Una manga tres cuartos Bien larguito Bien bonito Incluso esto Lo puedo estar utilizando Con otro tipo de atuendo La verdad que me gustó Muchísimo chicas Aquí no hay pierde Me encantó Está súper súper bonito Por cierto Esto me lo pedí en talla M Siento que es un poquito Grande para mí Pero no pasa nada Pasa completamente Desapercibido Porque pues es sueltito No es súper bonito Así que Aprobado mis chicas Aprobado Hace un tiempo Salieron unos buzos Que yo creo que tengo Como dos O tres chicas Que siempre los utilizo A mí me gusta Los he utilizado Incluso para salir Con tacones Se ven increíbles Se ven muy muy bonito Y yo soy una de las personas Que así pase de moda O sea Si ya nadie lo utiliza No me importa No me interesa Yo sí lo uso Así que cuando vi Ese buzo súper sensualón Que se abre a los costados Pues yo me imaginé Ser la modelo Y los compré Y dije Me va a quedar igual Idéntico Ojalá que sí Así que Esto es lo que me llegó Obviamente No tengo las piernas De la modelo Pero no importa Mis chicas Hay que creérsela De vez en cuando Es bueno creérsela ¿No? Y me llegó esto Mis muchachas Vean Es del mismo color Así como se muestra Este A comparación de otros Que he comprado En la misma tienda De Joins Este es más delgadito Los otros Son como más Más gruesitos Este es Sí Delgadito Delgadito Pero bueno Está bonito Tengo que comentar Que en la foto De la chica Se ve de un mejor material Por ejemplo Esta parte Esta banda Se ve como más corrugada Como que le agarra Bien la figura Pero este no Está como sueltita Es un elástico Bien débil Entonces No sé Chicas No sé No sé Qué tan bueno sea Entonces Es así Cuando me lo probé Ustedes estarán viendo En pantalla Pues se ve como Un buzo normal Clásico O sea No se ve como El buzo Que se ve en la foto Estos pantalones Así sensualones Y les digo mi experiencia Porque yo tengo Este tipo de pantalones Chicas Yo lo tengo Y se ve Completamente diferente O sea Cuando te los pones Como que te agarra bien La cintura Te arma muy bonita La figura Este no Lo siento mucho Joins Pero este no Este no me gustó mucho No Bueno mis amores Ese fue el video De qué pedí Versus Lo que recibí A veces nos dejamos Llevar mucho Por la foto Por lo que vemos En internet Y muchas veces Tenemos dos opciones O sea Que nos llegue Mejor de lo que Ya habíamos pensado O peor de lo que También habíamos pensado Entonces Queda como en sorpresa Cuando uno Se pide cosas De las tiendas chinitas A veces te llega El material Un poquito sorpresivo ¿No? Por no decir otra palabra Y muchas veces Como yo Por ejemplo Soy una talla M Universal Pero a veces Me tengo que pedir En talla S Porque siento que la M Es demasiado grande Y la L Es demasiado grande O sea No sé No sé si pedirme Más pequeña No sé si pedirme Una talla más No sé si pedirme Mi propia talla No lo sé Siempre tengan Esa sugerencia De mi parte No puedo criticar Muchos los productos Porque realmente Son súper económicos Es más No debería Criticar los productos Pero ustedes saben Que yo siempre Les chismeo Les cuento Lo que en realidad Está pasando ¿No? En este video ¿Ok? Así que espero Que les haya gustado Chicas Si les sirve Este video De información Y les gustó Alguna que otra Prenda No olviden De pasar En la parte de abajo Hay una descripción De todos los productos Todas las que compré Se las voy a estar Dejando descrito Para que ustedes Le den click Y pues puedan Ir a comprar Si ustedes gustan Si ustedes quieren Si les apetece ¿Ok? Los productos De verdad Están súper económicos Yo les recomiendo Una que otra cosita Que a mí me ha encantado Pero bueno Hay a ustedes Muchachas Hay mucha ropa Mucha variedad De todas las tallas De todos los colores Así que Pues simplemente Ustedes vayan a visitar La página ¿Ok? Les mando un besototote Donde quiera que se encuentren Si les gustó Este video Por favor Compártanlo Díganme en sus comentarios Si les gustó Para seguir realizando Este tipo de cositas ¿Ok? Ahora sí Me despido No olviden ver Los anteriores videos Y ya saben Que hay video Casi todos los días En este canal Bye